Música Acá está, el camino donde veníamos El camino donde vamos a ir Que dicen ustedes, sigamos por acá Está complicado, allá veo agua Para tirar para arriba Bueno La Zanela Se viene Bancando toda esta tierra Y la estancia Fuente La Copelina La Brava Fuente Copelina Así es Este famoso lugar Famoso porque De acá se traía agua mineral A unos 2 kilómetros Está la planta Donde sacan el agua Y se distribuía agua mineral Para, no más que nada Para Yo creo que para Buenos Aires Más que a nivel nacional No sé si tenía a nivel nacional Eso no lo sé Pero ahí ustedes pueden ver La construcción Bueno, hay plantas amotelladas de agua Había un montón de chapitas y latitas Y etiquetas De la Copelina misma Este es el camino que veníamos Está complicado Por acá pasamos nosotros Ahí La marca de la Zanela Complicadito el camino No vino a saludar a un parrito Hola Hola parrito No vino a saludar a un parrito Bueno, como les decía Es una fuente de agua mineral Agua Que sale directamente De la napa Agua totalmente Pura Fresquita Que estaba riquísima Cuando hemos tomado De acá Justo de la fuente Copelina Que está Ya te digo Unos dos kilómetros para allá Está en la parte de Del pie de la sierra Digamos Acá estamos Como más alejados De la sierra Pero este es el famoso lugar Les voy mostrando Unas imágenes De esta Copelina Estos son los primeros lugares Cercanos A la Copelina No específicamente Justo ahí Después va a haber fotos De la Copelina Que he buscado por internet Obviamente En los años 30 1930 En su máximo esplendor Y después En el 2005 y 2007 Las dos veces que fui A visitar Y recorrer la Copelina Con el grupo de amigos Así que ahí Les voy dejando Estas imágenes Y mientras tanto Les voy contando La historia en general De la Copelina La historia de la Copelina Se remonta A un legado De agua mineral Y un legado Industrial Cuyo origen Se remonta Al 10 de enero De 1931 Es una emblemática Embotelladora De agua mineral Fundada por el doctor Manuel Carbonell Ubicada A 38 kilómetros De la Sierra De los Padres Y a 55 kilómetros De la pintoresca Ciudad de Mar del Plata Esta fábrica Se erige a la vera De la histórica Ruta 226 En un entorno Natural Privilegiado La génesis De la Copelina Se vincula Estrechamente Con el manantial La Copelina Cuyas vertientes De agua mineral Han sido reconocidas Desde tiempos Inmemoriales En 1920 Se estableció El mirador La Copelina Un punto de referencia Inicial Que es en todas las bases Para el posterior Desarrollo industrial Ese mismo año Se inició Una ambiciosa Empresa De deforestación Con especies No autóctonas Como palmeras Radales Y robles Además de incursionar En la producción De lúpulo Una actividad Pionera En la región Recordemos que El lúpulo Es la parte De un cereal Que hace Para la cerveza ¿No? A eso me lo espero Para mediados De la década De 1940 La Copelina Ya había alcanzado Su apogeo La embotelladora No solo Se destacaba Por la comercialización De agua Venesa Sino que también Se había convertido En un destacado Destino turístico Su entorno Ofrecía un paisaje Cautivador Dominando Por las imponentes Sierras Una rica Biodiversidad Y la majestuosa Cultura de la fábrica De marco Estilo medieval El atractivo De la Copelina No pasó Desapercibido Para destacados Empresarios Como Otto Bember Recuerden Otto Bember ¿No? Alguien muy De la cerveza ¿No? Bien Que en el 1945 Adquirió 1500 hectáreas Al este De la Copelina Destinadas A la plantación De la plantación De lúpulo Esta planta Exigente En cuanto a Los minerales Del suelo Encontró En esta región El ambiente Propicio Para su cultivo Es importante Destacar Que el agua De la Copelina Se caracterizaba Por tener Fluor natural Y presentar Una leve Red de actividad Atributos Que la distinguían En el mercado Aunque no se cuenta Con información Precisa Sobre los motivos De su cierre Se estima Que ocurrió Cerca de los años 1960 Marcando el fin De una era Para esta icónica Embotellado Existen diversas Interpretaciones Históricas Sobre el área Que albergó La Copelina Algunos relatos Sugieren Que fue un cito De la reducción De Nuestra Señora De los Desamparados Fundada por Los padres Agustín Viller Y Lorenzo Valda Para los indígenas Poeches O Patagones Sin embargo La certeza Sobre este Punto Sigue siendo Objetivo De debate Entre historiadores Y expertos En congresos Y simposios Dedicados A la historia Regional La topografía Única De la Sierra De la Copelina Con su altura De hasta 220 metros Y su formación Rocosa Distintiva La sitúa Como un elemento Prominente Dentro del paisaje Circundante Junto con La Sierra De la Peregrina Y otras formaciones Del cordón Del volcán Conforma Un conjunto Geográfico De gran interés Tanto para la investigación Científica Como para el turismo Actualmente El sitio Que alguna vez Avergó a la Copelina Muestra signos De abandono Y vandalismo Lo que evidencia Las imágenes De las imágenes Recientes Disponibles En el blog De la Copelina Este testimonio Visual Refleja La nostalgia Y el interés Por preservar La memoria De un legado Industrial Y natural Que marcó Profundamente La historia De la región En la década De 1960 La Copelina Experimentó Un periodo De declive Marcado Por grandes Problemas Económicos A pesar De intentos Por mantener Su relevancia En el mercado Cada vez Más Dominado Por multinacionales Como Coca-Cola Y Pepsi La empresa Enfrentó Difficultades Para adaptarse A las nuevas Exigencias Logísticas Y de comercialización La asociación Con Villavicencio Y más tarde Con Sodas Alejandro Parodi No fue suficiente Para salvarla De su destino final Aunque usted No lo crea Después de unos Cuantos minutos No sé cuánto Ahora me voy a fijar En el celular Que tenía más o menos La hora Y recorriendo Un poquito Acá vamos a caminar Un poquito Porque Vengo cansadito ya Acá tenemos La fuente La fuente Acá tenemos La parte principal De la copelina Ahí se ve Perfectamente Así que bueno Nada Vamos a seguir recorriendo Ya vi que hay Bastante agua Por aquel lado Está bastante complicado Pero bueno Vamos a seguir Tenemos que seguir adelante Para llegar a la ruta 88 Ese es nuestro desafío En estos días Y nada Ahora ¿Aquí en estos días? ¿Tuve llegar a casa? Cierto 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 Que no traje carpa La próxima vez traigo carpa Y me quedaría Me gustaría Me gustaría Que me pueda quedar por acá Por ahí En algún lugarcito Sin molestar a nadie La carpa Todo solo Y el otro día A la mañana temprano Hacer La otra parte del camino Que también está muy buena Y nunca me quedé acá Acá cerca de este camino Me quedé ahí Tampoco me quedé en la copelina Yo me había quedado En un lugar Que es un centro Cerquita del centro astronómico Sí, sí Había un centro astronómico Acá en En la Arriba de la sierra Justamente Justo arriba Había un Un observatorio Ahí está El observatorio Se llama el lugar Y ahí Es donde Donde Me quedé Esa noche Que hicimos la copelina Y todos los demás lugares Totanca La copelina Y Y después volvimos Por Sanjón Grande Muy lindo lugar también Súper recomendable Bueno Desde acá Los despido Acá llegamos Por fin A la Casita De la estancia De la copelina Sí La copelina Está mucho más adentro Después Por Google Maps Le voy a hacer Una vista aérea Ya que no traje el dron Le voy a hacer Una vista aérea De lo que sería La parte De donde están Justamente Estos Lugares Donde La gente venía A pasar un fin de semana ¿Sí? A veranear Era Salía de Plaza De Colón De Plaza Colón O de la costa Salían de ahí Y venía La fuente La copelina Los colectivos Sí, sí Estoy hablando De la década del 30 De la década del 40 Creo que en el final De la década del 70 Esto ya quedó Totalmente cerrado Y Bueno, aparentemente Los dueños Se fueron a Europa Quedaron los hijos Y bueno Quedó todo Abandonado Y nunca más Se usó Digamos Ahí viene otro Moto Pero bueno Estos vienen Cross Estos vienen Para tirar para arriba Vienen como van a pasar Estos Van a pasar A 150 km por hora Igual que yo Yo venía a 20 Así que No vengan a los muchachos Ahí Vamos Los dos Los dos Ellos sí Pueden andar Así Yo no Bueno Si ellos pasaron Yo también puedo pasar Un poquito más Más lento Nada más Uy Ahí hay un charco Que le mandó Por el medio Bueno Pero tiene una rueda Uy Casi se queda Ese No 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 sé si voy a pasar Yo Uy Se la re complicó Ahí No sé Si yo voy a pasar No Es un tramo Como de 20 metros O más de agua Bueno Vamos a ir hasta allá Y vamos a ver Qué pasa Estos venían Un Dakar venían Estos Muchachos Bueno Ahora sí Los saludo Los despido Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao